Seguimos en Mamo a las Chicas y ahora sí vamos a entrar en este nuevo capítulo del Wanda Gate. Porque si creíamos que después de la feria judicial las cosas se iban a calmar o al menos se iban a encaminar, todo lo contrario. Wanda en este momento está en Miami, primero hizo un stop en sus vacaciones junto con sus hijas, con Francesca e Isabela, donde pasaron por Brasil y luego volvieron acá, hicieron como un pequeño touch and go en Argentina, se hicieron Brasil. Buenos Aires y ya enseguida partieron para Miami, donde están disfrutando de unos días de descanso. Y en el medio de estos días de descanso que está viviendo Wanda con sus hijas en Miami, aparentemente tiene un admirador secreto. Alguien que le envía flores, como estamos viendo aquí, junto con una cartita. Si ustedes la están viendo en sus casas van a poder ver que hay como un corazón escrito de puño y letra, donde dice que se llama Gerardo y entre paréntesis le pone Napoli, como entiendo como que viene de Italia el hombre. Y que no solamente le manda ramos de flores en su estadía en un hotel cinco estrellas donde Wanda está parando en la zona pasando del South Beach, sino que además ella comparte un chat con su hija Francesca, donde dice, Má, suban, nos mandaron algo para comer, mirá. Y hace una suerte de captura donde se ve como una especie de desayuno. ¿Quién le pone Wanda? No sé quién. Suban, me lo como todo, dice la nena. Esto dando a entender que tiene un admirador, que para mi criterio hay olor a autorregalo, pero bueno, eso es una interpretación, no es información. La información es que tiene un admirador, sí, es lo que Wanda dice. A mí me suena a autorregalo en este sentido de por ahí generar un contenido para sus redes sociales, porque Wanda es gran generadora de contenido, o de alguna manera, ¿por qué no?, generar los celos de Mauro Icardi. Sí, porque del otro lado, les diría casi del planeta Tierra, en Turquía, mientras esto pasa en Miami, Mauro postea fotos donde sale a comer en la noche de Estambul. Raro, ¿no? Una foto rarísima. Rarísima. Icardi, no veo nada, una lucecita ahí. De hecho, a mí me habían comentado que también esta escena la podría haber compartido con una periodista, pero que ya leía hace notas porque es como, ¿vieron cómo hay como periodismo especializado? Por ejemplo, el que cubre Boca, el que cubre River, digamos, prensa especializada, bueno. Y que por ahí podía llegar a estar vinculada porque la chica le hizo una nota hace muy poquito. Pero en realidad, los portales en Turquía hablan de otra mujer, por lo menos interesada en Mauro Icardi. Esto, obviamente, entiendan que hemos hecho la traducción, son de todos portales donde ven arriba, por ejemplo, el Gossip Kismetze, perdón la pronunciación, son cuentas, como decir acá, de pronto un paparazzi o pronto, digo, son portales especializados en noticias del espectáculo. Perfecto. Y en las noticias, e incluso también hay de portales deportivos. Bien. Y en estos portales se están haciendo eco de esta ola de rumores donde a Mauro se lo relaciona con esta cantante. Esta cantante que se llama Simge y que ahí los vemos abrazados porque la mujer cantó en uno de los partidos que se había jugado en el Galatasaray donde salieron campeones y se los vio como con mucha complicidad, se los vio muy cercanos. Es bastante parecida a Wanda. Sí, y ahí hacen como una suerte de comparativa. Y es cantante también, me apuntan acá, claro. Claro, bueno. Lo que pasa es que la mujer es cantante como se ve que de toda la vida. No como Wanda que arrancó hace poquito. Y la mujer hace declaraciones raras. Dice, como que, a ver, si tenemos, dice, la música nos conectó con Icardi, por ejemplo. Bueno, pero también lo conectó con Wanda. Con Wanda. Dice, lo mismo sigue siendo válido. O sea, como que de alguna manera es válido conectarse a través de la música o tener un interés común. Dice, quiero que sean felices por Mauro y por Wanda. Nunca sabés lo que pasará en el futuro. Como dando, o sea, esto a lo yuyito, ¿viste? Mientras se bajaba así y dando a entender que eventualmente podría estar abierta a la posibilidad en un futuro de, ¿por qué no, tener un romance con Mauro y Cardi? No es que la Wanda dijo, no, no es mi estilo de hombre. Claro, no, te ha casado, por favor, no me involucren. Claro, no me involucren. No. ¿Le podemos apuntar un par de textuales que podría haber dicho para zafar? Total. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y jugó al ni. O sea, al no confirmo, pero de alguna manera tampoco lo doy por perdido al tema. Bueno, acá vemos esta imagen donde se los ve abrazados y cantando porque Mauro como que se suma y corea a este tema que es muy conocido por la hinchada. Y hay un video, porque si hasta acá creíamos que eran capturas capciosas, ahora vamos a ver este video donde se los ve compartido en este momento y fíjense que él, Tuki, la abraza. Él le agarra, él le agarra. Es él el que la abraza. Ya el año pasado con Simge, que se llama esta cantante, para él no se pronuncia así exacto, sepan disculpar, el turco menos 10 que manejamos en Mamola. Las chicas ya se la había vinculado y habían enseguida desarticulado los rumores de romance. Está la hijita en el video, que será que fue el festejo cuando ganó su club. Cuando salieron campeones, exactamente. Está también Francesca, que es la hija mayor. Están ahí celebrando, o sea, pasa. Pero qué, o sea, más allá de la emoción, me parece que el tema es el bracito. Es el abrazo. Es el gesto de confianza, porque no cualquiera te abraza. Totalmente. No importa que sea ella una celebridad y él también. No tiene por qué abrazarla. No tiene el contacto, exactamente. Bueno, así que de esto es lo que están hablando los portales en Turquía, donde lo vinculan con esta cantante, mientras Wanda tiene su admirador. Claro, no, perdón, pero no. O sea, habría que chequear qué sucedió antes. A mí se me hace que los portales turcos empezaron a circular esta noticia del acercamiento de Mauro con la cantante turca. Y ahí es cuando Wanda le devuelve un poco, porque sabe que Mauro es muy celoso. Sí. Hemos contado en el programa cómo ha padecido Wanda también los celos de su marido y quizás sabe por dónde irle. Como que le devuelve la gentileza con lo del admirador secreto, por ejemplo. Por ejemplo. Esa podría ser una de las teorías, pero lo que no es teoría y es información, es lo que tiene que ver con este, entre comillas, divorcio, separación física y real, si claramente que hay entre ellos, pero si esto da un paso más en la justicia y se habla de divorcio. Recordemos que aquí en Exclusiva habíamos hablado con Ana Rosenfeld y ella me había anticipado que una vez que terminara la feria judicial, de alguna manera iba a poder tener una información más concreta para brindar y por sí o por no, si Wanda le daba instrucciones de avanzar, si le daba la orden, concretamente como su abogada, de poder avanzar en el tema divorcio. Ayer hablé con Ana, porque ahora sí ya terminó la feria y ahora sí podríamos tener una información más clara, y me dijo dos cuestiones. Una, que no recibió instrucciones por parte de Wanda, o sea que no entendemos si es que Wanda aún lo sigue pensando y todavía no tiene la decisión tomada, pero lo que también me llamó la atención es que ella declara que de hacerse o de realizarse el divorcio no sería aquí en Argentina, sino que sería en Italia, concretamente en Milán, porque es el último domicilio que la pareja tiene en común donde residieron juntos. Mirá que raro, uno creería que es en Argentina porque se casaron en Argentina. Porque se casaron en Argentina, y donde uno entiende que la ley argentina te asiste al momento de haberte casado con alguien y si vos querés incluso unilateralmente presentar un expediente para que se empiece a trabajar y a dirimir todo lo que tiene que ver con el divorcio, ya ni siquiera necesitas el consentimiento de ambas partes. Sin embargo, Ana habla de este acuerdo en Milán, donde yo le pregunté si en las vacaciones de Ana Rosenfeld, que también estuvo por distintos puntos del Mediterráneo, e hizo una pasada por Milán, si tuvo que ver con este tema de Wanda y ahí me dijo, no te puedo agregar información, porque aparentemente este expediente ya está preparado y está trabajando en conjunto con un abogado italiano para poder ejecutarlo en Italia. Pero entonces, ejecutar por un lado la división de bienes y ejecutar el divorcio legal, lo que sería, si es que Wanda finalmente la instruye en este sentido, para que ahora sí ya dejen de ser marido de mujer y efectivamente estén divorciados. Este acuerdo de la división de bienes se hizo en pleno contexto de Wanda Gay, lo habíamos contado acá cuando pasó el episodio de la China. Pero ahora, incluso también el divorcio debería tramitarse en Italia. Y es por eso que nos surge esta inquietud, porque la semana pasada, también hablando con Mariana Nanis, nos dijo que había sido mal asesorada por su abogado, quien le había indicado firmar el divorcio aquí en Argentina cuando el último domicilio legal que ellos tenían como cónyuges había sido en Marbella. Y que a ella le hubiera convenido más divorciarse por la ley, y de acuerdo a lo que estaba establecido, por la ley española que por la ley argentina. Para ello, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Vamos a las Chicas. Ella es Noelia Prado Sánchez, abogada de familia, y que de alguna manera nos podés poner blanco sobre negro sobre todo este tipo de cuestiones, porque justamente, a ver, los famosos, al momento de separarse, y sobre todo estamos hablando de famosos que manejan mucho nivel adquisitivo de dinero, y que tienen domicilio en otras partes del mundo, pero se casaron en Argentina. Mariana Nanis se casó en Argentina con Claudio Porcanigia, y Wanda Nara se casó en Argentina con Mauro Icardi, así como en su momento se había casado también con Maxi López. Si vos te casaste en la Argentina, y en la ley argentina te asiste este beneficio, digo beneficio de poder presentar incluso un divorcio unilateral, ¿por qué ellos quieren labrar estos documentos en el exterior? ¿Es por una cuestión impositiva, o es una cuestión que la ley en realidad dice que tiene que ser en el último domicilio que fijó la pareja? Bueno, es importantísima esta pregunta que estás haciendo, sobre todo con el comentario de Mariana Nanis, que ya dice, bueno, fue mal asesorada. La ley establece, y esto es cierto, que el último domicilio conyugal es el que fija el domicilio, o la jurisdicción donde se va a hacer el divorcio. Por más que vos te hayas casado en Argentina. Por más de que vos te hayas casado en Argentina, no importa el domicilio del casamiento, del matrimonio, la celebración, sino el último domicilio conyugal. Una vez realizado el divorcio, a través de un oficio, se inscribe, sí, en el registro donde se realizó el casamiento, el matrimonio. Pero lo que importa es el último domicilio conyugal. Ahora, cuando ella dice, bueno, estuve mal asesorada, porque en realidad correspondía... Bueno, acá hay un, digamos, un interrogante para hacernos. ¿Por qué ella considera que está mal asesorada, tal vez en la ley del país en donde ella residía en su último domicilio? En España. En España, ella encontraba algún beneficio, que lo desconocemos porque tiene que ver con las particularidades de la familia, en donde ella creía que era más favorable para ella. ¿Por qué? Porque si bien la ley nos fija que el último domicilio conyugal es donde se debe realizar el divorcio, este es el principio general. También puede ser el domicilio del demandado o incluso puede ser otro domicilio por acuerdo de partes. Es decir, si Canigia y Nanis estaban de acuerdo, no es el caso, me imagino, pero estaban de acuerdo en celebrarlo acá en Argentina porque se habían casado acá en Argentina, no hay un mal asesoramiento, es correcto, eso no está mal hecho. Es válido, exacto. Le digo lo que le dijo su abogado, porque me lo contó Mariana, esta información que les voy a contar, me la contó Mariana de primera fuente. Es que su abogado le dijo, como en la Argentina existe el divorcio unilateral, si vos peleás, entre comillas, por hacerlo en España, igual Claudio Pol te lo presenta en la justicia argentina y va a salir de todos modos, porque ahora acá en la Argentina el divorcio es unilateral. Entonces ahí es donde ella se vio como presionada, dijo, bueno, y si va a salir lo mismo, bueno, entonces lo firmó en Argentina. Y después parece que como que siente que eso estuvo mal asesorada. Exacto, porque ella, si bien el divorcio puede salir, queda pendiente la división de bienes, todos los trámites atinentes al divorcio, pero que no son la finalización del vínculo. En Argentina sucede esto, si yo me presento de manera unilateral o nos presentamos de manera conjunta, el divorcio va a avanzar, porque el juez necesita dictar la sentencia de divorcio. Si las partes no están de acuerdo sobre cómo se van a dividir los bienes, el divorcio prospera igual. En España va todo junto, digamos, para hacerlo de alguna forma. Ah, por eso ella sentía que estaba mal asesorada. Exacto. Bueno, igual estuvo posiblemente mal asesorada porque no le explicaron la diferencia. Es probable, sí, es probable. Acá en Argentina vos podés presentar, como decíamos recién, el divorcio unilateral, me presento yo sola, acompaño un convenio regulador de cómo considero yo apropiada la distribución de los bienes, en caso de que hayan hijos menores de edad, que no es el caso, cómo va a ser la cuota alimentaria, el régimen de comunicación, corro traslado a la otra parte, es decir, se lo notifico, y la otra parte puede estar de acuerdo o no. Si está de acuerdo, prospera este acuerdo y prospera el divorcio. Si no está de acuerdo, se fija una audiencia para tratar de llegar al acuerdo, y si en esa audiencia no se llega a un acuerdo, el divorcio siempre se decreta, digamos, y quedará pendiente la resolución de todos los otros puntos. De lo patrimonial. De lo patrimonial, y también lo que tenga que ver con los hijos menores de edad en caso de existir. El divorcio, digamos, los otros asuntos familiares no pueden detener la sentencia de divorcio. Ok, o sea que de alguna manera, en el caso de Wanda, volviendo a este tema, si ellos ya tienen como una suerte de acuerdo, como prepactado en Milán, de lo que tendría que ver con la parte de los bienes, que eso sucedió durante el episodio del Wanda Gate, con la China y todo esto que fue hace ya unos años atrás. ¿El divorcio también debería tramitarse en ese mismo lugar porque es donde ya tienen el acuerdo pautado? No necesariamente. Si quisieran hacerlo acá, también podrían hacerlo porque acá en Argentina pueden acompañar adjunto, digamos, un acuerdo privado entre partes. Entonces el acuerdo que ellos celebraron allá podrían acompañarlo como prueba en el divorcio acá en Argentina y prosperaría de todos modos. Ahora, en este punto también abrirnos un poquito por ahí de las parejas de Nani y de Wanda, que hay muchas similitudes. Entonces, primero porque ambas de alguna manera son de las botineras, por decirlo de un modo, y por el otro lado porque tienen esto de haberse casado en la Argentina pero residir durante muchos años en el exterior. Pero, por ejemplo, se me ocurre un divorcio muy conflictivo como el de Fabián Cubero y Nicole Neumann. ¿Por qué recién ahora se pudo celebrar un acuerdo siendo que ellos se separaron hace más de siete años? O sea, ¿qué traban muchas veces estas cuestiones que uno dice, pero ¿cómo puede tardar tanto un proceso judicial? Bueno, la división de bienes y los arreglos en relación a la crianza de los chicos es lo que traba los acuerdos. Como decía recién, el divorcio siempre va a prosperar, salvo que las partes no lo impulsen, que también es una opción. A veces las partes están atravesando un duelo, esto es súper común. Entonces, como bien decía Anna Rosenfeld, bueno, no recibí la instrucción de Wanda. ¿Por qué no recibí la instrucción de Wanda? A veces las partes no impulsan el proceso y puede demorarse más que si yo estoy atrás de ese proceso tratando de que el juez dicte de manera veloz la sentencia. Esa es una de las primeras situaciones que sería la más sencilla. Y luego es llegar a un acuerdo. A veces el divorcio puede salir y estamos años, cinco, diez, años, siete en este caso, para poder llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a distribuir los bienes, a nombre de quién van a quedar, cómo va a ser la administración de los mismos y cómo va a ser el régimen de comunicación y la cuota alimentaria, en este caso, de las hijas de Cubero y Nicole. Creo que ahí el conflicto mayor era la mala relación que tenía la hija mayor con la madre. Entonces, ahí es donde quizás está también la tirantez. Exacto. Pero en este punto, porque es muy bueno lo que aporta Pau, de decir, si Fabián tenía a dos de las tres chicas viviendo con él, uno generalmente entiende que el acuerdo de alimentos se hace en beneficio de la madre, que en realidad es en beneficio de los chicos, pero que lo percibe la madre. Sí. Pero en este caso, lo que él planteaba era justamente, bueno, una reducción en el tema de lo que tiene que ver con alimentos porque las tenía viviendo con él. Sí. ¿Esto por ahí es más común de lo que uno cree? O sea, ¿está sucediendo hoy o son casos quizás más excepcionales del mundo del espectáculo por estos enfrentamientos madre e hija? Está sucediendo más que antes, esto es real, antes era muy poco común, pero de todos modos, el número es ínfimo en comparación de las mujeres que reclaman la cuota alimentaria. Claro. ¿Y cómo está ese tema en la Argentina? Porque en su momento me acuerdo cuando Luis Miguel fue a dar una serie de conciertos y de recitales en esta gira mundial que ya viene realizando, que acá dio como 18 mil en nuestro país, pero que cuando pisó suelo mexicano, como está el padrón de deudores, él hasta corría riesgo de o no poder cobrar lo que había facturado en el país, en México, encima México, su tierra, ¿no? Obviamente, donde iba a ser parte de los shows que más dinero le iban a generar, porque tenía deuda alimentaria. Y ahí es como que se tuvo dos hijos con Araceli Arámbula. Exacto. Dos hijos menores de edad. Todavía son menores, sí. Los que aparentemente no les ha pagado la cuota alimentaria por años. Y que se tuvo que poner al día a raíz de esto. En la Argentina, ¿también es tan riguroso el sistema del padrón de deudores? ¿Está funcionando? ¿Funciona más o menos? Está funcionando. Funciona un poquito más lento de lo que debería ser. Pero acá es importante entender que no es que el padre que no paga la cuota inmediatamente aparece en el padrón. Para que el papá aparezca en el padrón, se debe haber iniciado un proceso de cuota alimentaria, debe haber fijado una cuota alimentaria provisoria o definitiva. La diferencia entre la provisoria y la definitiva, la provisoria es al principio del proceso, hasta que las partes puedan probar cuál es el monto correspondiente a esa familia, o ni la definitiva, la que fija el juez en la sentencia. Entonces, tiene que haber incumplido al menos tres meses esa cuota alimentaria y recién ahí podemos solicitar la inscripción en el registro. Qué locura, ¿no? Porque, digamos, cómo hace, en el caso de la mayoría de las mujeres que terminan, digamos, a cargo de... Absorbiendo. ...de sus hijos, absorbiendo tres meses de pagar colegio, obra social, alimentos, porque todo eso tiene que seguir sucediendo mientras está decidiendo un juez qué hacer. Y además, la realidad es que en la práctica, ante el incumplimiento, solicitamos que nos autoricen a escribirlo en el registro y la verdad es que siempre se da una nueva oportunidad de que pueda contestar por qué no está incumpliendo. Es largo el proceso para llegar. Claro. Qué tedioso. Sí, es muy tedioso. Hoy la justicia también nos da... nos permite ser creativos, digo yo, en esto de buscar otras formas de convencer a los padres del cumplimiento o de perseguir a los padres en el cumplimiento. Pero son pequeños casos. Se han conocido algunos como la prohibición a la entrada de cancha de fútbol, de un padre muy fanático del fútbol. Están buenísimos y es importante charlarlos porque cada familia es un mundo y a veces es necesario poder conocer en profundidad a quién tenemos del otro lado para ver cuál es el punto que mejor lo va a traer a su cumplimiento. Y en el caso, por ejemplo, de Nicole, decían que una de las cuestiones que más había influido para que finalmente ambos decidieran de algún modo firmar este acuerdo y que haya paz, es que también Nicole había sido mamá nuevamente. Entonces ella quería como dejar atrás todos estos conflictos y como iniciar una nueva etapa. Esto por ahí también muchas veces termina influyendo de decir, bueno, las partes se terminan poniendo de acuerdo porque quieren rehacer su vida y no seguir como con esto cargando de tantos años. Sí, totalmente. Los procesos son largos, son bastante largos, son tediosos, por eso es muy importante que quien acompaña, como profesional del derecho a las familias en este proceso judicial y muchas veces pasa eso, no solo porque forman nuevas familias sino porque llega un punto que dicen, bueno, necesito pasar de página, entonces hay una suerte de acuerdo más posible ante el agotamiento. Y hablando de pasar de página, hay otros casos como por ejemplo el de Camila Mayán y Alexis McAllister que ellos no estaban casados, no tenían hijos, pero ella sufrió el desarraigo para poder, digamos, tener una relación con él. sufrió el desarraigo, quiero decir que se tuvo que ir a vivir a otro país para poder tener la relación porque él tenía un trabajo en el exterior. ¿Cómo son esos casos? Porque, digamos, uno tiene la potestad de reclamar ese tipo de... Entendamos que era un noviazgo, o sea, no estaban ni casados, insisto, ni casados, ni con hijos. Tenían una unión convivencial, es decir, ellos vivían juntos ya hacía cinco años, entonces la figura que solicita Camila Mayán, digo bien, es la de la compensación económica. La compensación económica puede ser atendible para las parejas que están casadas ante el divorcio y tienen seis meses desde la sentencia de divorcio para solicitarla, o ante las uniones convivenciales y tienen seis meses para solicitarla desde la finalización de la unión convivencial. ¿La unión convivencial te referís, perdón, a haber ido a firmar que es una unión convivencial o que de facto porque los veíamos conviviendo y se veía todo esto en redes, eso aplica como prueba para comprobar que estaban conviviendo? Lo ideal para quienes nos están mirando es que esté escrita la unión convivencial que esté registrada. Esto es lo ideal. Ahora, ellos tienen pruebas suficientes para demostrar que estuvieron viviendo y no necesitan el papel. Y ella aparte insiste en que era, digamos, cuando se separa tenía su casa, sus cosas, su perro y todo eso quedó allá. Entonces, hay como también un pedido de recibir o que le devuelvan todas esas pertenencias. Sí. La compensación económica justamente lo que busca es que ante la separación, en este caso fue una separación muy intempestiva para ella, es que ella no quede en una situación muy desafortunada en comparación de él. Por supuesto que él, esto se habló mucho, ¿no? Bueno, qué es lo que hacía ella antes, qué es lo que hacía después con el matrimonio. Es que muchos lo ven como una vivada. Exacto. Digo, porque también hay que decirlo, así como hay muchas personas que por ahí la apoyan probablemente, también hay muchos que dicen, bueno, pero fueron solamente dos años, tampoco que estaban casados, tampoco que hay chicos en común y como que ella estaría dolida. Digo, porque también vamos a decirlo, uno lee redes sociales y hay muchos que dicen, bueno, es como que se lo hace más desde el despecho y le pega por lo económico porque quedó dolida por cómo salió de un vínculo. Pero si la ley la asiste, por supuesto. Tampoco es que está reclamando algo que no existe. Bueno, pero a ver, si vamos al caso, por ejemplo, un ejemplo claro es el de Janina Escrepante. Estuvo 14 años con el Pocho Lavesi, bastante más, pero ella, mientras, digamos, como está comenzando su relación con el Pocho Lavesi, ella acá estudiaba y trabajaba, estudiaba decoración de interiores, diseño de interiores y trabajaba como modelo. Tenía una carrera muy buena como modelo. Se fue a vivir a Italia con él porque, digamos, estaba también en la propuesta que él le hacía de yo te voy a mantener. Me parece que un poco también es lo mismo que le sucede a Camila Mayán. Obvio, ellas se arriesgan, por supuesto, pero ahí hay un pedido de la pareja de que sean ellas las que se trasladen, no ellos. El caso de Janina es el ejemplo claro, digamos, porque ella tenía una carrera fructífera, una carrera que iba en crecimiento, hay una decisión familiar, esto es importante, yo siempre lo pongo en estos términos, es una decisión familiar de irse a vivir juntos en pos de la carrera de él y ella deja relegadas cuestiones de ella personales que le podrían haber permitido su desarrollo profesional. Y en esos 14 años o 15 años que estuvieron juntos vale mucho cuál es el aporte que ella hizo a esa familia. y ella fue una parte clave en el desarrollo de la Bessi como jugador de fútbol, lo acompañó, lo asistió de diferentes formas. Bueno, al momento de terminar esa pareja, lo asiste el derecho y es lo más justo que a ella la compense por esa carrera que ella dejó trunca en pos de una decisión familiar. Hay muchísimo más para hablar. Noelia, me encantaría que en algún otro momento, si vengas, vamos a las chicas, porque la verdad que la farándula argentina y también a nivel internacional pero sobre todo la farándula argentina está netamente atravesada por cuestiones que tienen que ver más te diría con lo legal que con lo artístico. ¿Cómo es el consultorio de Noelia? Le tiramos todas las preguntas que tenemos de la semana del espectáculo. Para quienes le quedaron dudas ¿cómo te pueden contactar, Noelia? Pueden encontrar en redes, en Instagram, arroba Derecho para Mujeres. En Derecho para Mujeres muy sencillito el arroba para recordarlo. Gracias, espero nuevamente verte aquí en Vamos las chicas. Y nosotras, Pau, nos despedimos hasta mañana, será a las 2 de la tarde en punto cuando hagamos nuevamente Vamos las chicas acá en el canal.